¿Qué pasó? ¿Está bien? Nada al final Te ayúdas de 70 metros Cómo el ser El 94 No es un cálculo No es un cálculo No es un cálculo Me refiero a un cálculo Es un cálculo En un llénese Es un cálculo y 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